¡Familia de Venga la Alegría! Las historias que surgen en las calles de la Ciudad de México son muy importantes y dignas de contar cuando tienen que ver con el amor y la amistad. Él es el suboficial Cuevas. ¿Cuándo conoce y por qué conoce a este cachorrito? Bueno, estaba yo de guardia en mi edificio corporativo en el cual se acercaron unos vecinos a pedirnos el apoyo, vecinos ahí de la calle Norte y ponente 128, ya que estaba ahí amarrado junto a un poste y ahí a un árbol. Algo descuidado porque estaba como tímido en plena calle. O sea, solito, sin dueño. Sin dueño, sin nada. ¿Qué pasó por su cabeza y su corazón cuando ve por primera vez a este cachorrito? Ternura, así como diciendo, ¿por qué amarran a un perrito sin su protección, al descuido? ¿Por qué lo dejaron ahí? ¿Quién lo dejó? Claro, claro. Empiezan las preguntas del por qué, cómo y cuándo. Lo que hicimos mis compañeros y yo es hablar con el cachorrito, interactuar más que nada. Claro, ganarse su confianza. Exactamente. Claro, porque de entrada no sabe si muerde, no sabe cómo iba a reaccionar. ¿O tiene alguna enfermedad? ¿Sí se buscó al dueño de este perrito? Sí, de hecho, se estuvo esperando para ver quién apareciera, pero en ningún momento. Nadie lo reclamó. Nadie reclamó. Ok, en ese momento, usted decide si me lo quiero quedar. Sí, yo dije, si no aparece el dueño, yo me lo voy a quedar. Claro. Sí, yo me lo quedo. Obvio no tenía un nombre o usted no lo sabía y ahora ya lo tiene. Sí, los ciudadanos empezaron a titear y le pusieron tres nombres. Ok. Quique, Milo y Parejita. ¿Y cuál ganó? Iba arriba a Milo y se quedó con Milo. Entonces, ¿podemos hacer la presentación oficial que su perrito ahora se llama? Milo. ¡Eso, Milo! ¡Milo, Milo, Milo! ¿Qué dijeron en su casa? Fue bien recibido. ¿Ah, sí? Sobre todo, este, mis niñas que, uh, les encanta. Empezó a jugar, empezó para acá y para allá. O sea, se los echó a la bolsa de volada. Sí, rápidamente. No, es que, entonces, Milo tiene angelito. No, trae un ángel, trae un ángel muy especial. Pues felicidades a su familia porque así como una lo soltó y ahí lo dejó amarrado, su familia lo recibió. ¿No? Esto es como un niño. Cuidarlo, bañarlo, tratarlo, ver por él. Que esté pendiente para que cuando uno llegue en casa, brinca y saluda también. Por supuesto. ¿Le cambiamos? Ah, claro que sí, mire. ¿A usted le toca ser reportero? Ah, sí. Venga. Y ahí se ve. Familia, vámonos, Milo, vente. Ándale, Milo. Vamos a correr, Milo. Milo. Vámonos, ven. Milo. El ciudadano, ¿cómo ven? Sí, corre. El cachorrito. Milo, vente. Vente, vente. Sí, no sé qué. No, corre. Mi mamá. Con su dueño. Lo que les tengo es algo fascinante que fue inmortalizar a los seres más hermosos que nos acompañan todo el tiempo, nuestras mascotas. Todos estos son perritos. O sea, literal, te mandaron la fotografía a lo mejor de su perrito y su mascota y tú lo inmortalizaste en un pin. Claro, ellos nos mandan la foto y con gusto les armamos todo el paquete, puede ser de pines, llaveros y nos basamos completamente en la foto. Un día una amiga me dijo, oye, es que mira, se me murió una perrita, no sé si me lo puedas hacer en llavero porque la quiero llevar a todos lados. Dije, claro, con gusto. Y después me dijo, oye, quiero también un pin. Perfecto. Entonces, de ahí surgió la idea. ¿Este quién es? Flash. Con su boquita nos lo pidieron que su lengüita estuviera fuera tal cual, que es un tip. ¡Ay, hermoso! ¿Y este de acá? Este lo se llama Jack. Lo mejor es que sí conservan como la expresión original de la foto, ¿no? Sí, porque cada perrito tiene una expresión que los dueños nos piden que sea así idéntica. Lo diseñamos primero en la computadora y después vamos detallando cada uno a mano. Estoy trabajando todo el detalle, estoy dándole, por ejemplo, en sus ojitos, trabajo todo el detalle de su mirada y delineo la pieza para que le dé un mejor acabado. O sea, vas generando las sombritas y te vas basando en la imagen, ¿verdad? Así es. Me voy generando en las sombritas, en los ojos y voy delineando cada detallito. Pues ahora sí, inmortalizar a los seres tan lindos que siempre nos acompañan y que son parte también de la familia, nuestras mascotas. Y recuerden que todo es hecho completamente a mano y muy original. Esto sería la versión llavero. En cada llavero tú lo puedes personalizar, aparte eligiendo la letra y el color del mechoncito de cada uno. Este se llama Bebé. Y aquí está en proceso su tío. Está en proceso. Ajá, el otro que es el Bulldog se llama Cachito. Nos pidieron que les pintáramos su paleacate. Oye, está idéntico, de verdad, ¿eh? Tenemos varias colecciones, desde Star Wars hasta juguetes de los noventas. Lo inventen. Tienen hasta Snoopy, tienen personajes de Toy Story, los Simpsons de Harry Potter, lo que quieran. Estos prendedores están perfectos y pueden ser completamente personalizados. Acompáñate estilo al estilo de arroba cool prop. Así lo pueden encontrar en Instagram. De verdad, muchas gracias. Esta fue la pequeña manguita. Está increíble. Y mortalizan a los seres tan hermosos que siempre nos acompañan. Soy Tabata Jalil y juntas estamos. ¡Que venga la alegría! ¡Momento Zen! Hoy es el Día Internacional del Yoga. Yoga en primero y último término aspira a calmar la turbulencia mental. Punto. Si se llamara de otra forma yoga, sería estate. Estate quieto. Ahí, estate quieto y estate bien. ¿Ok? Sí. Entonces vamos a escuchar la respiración. ¡Esta! Y vamos a estar en calma. Vamos a colocar los pies separados a la altura de la cadera. Las palmas juntas al centro del pecho. Estate. Inhalo. Y exhalo despacio por la nariz con calma. Vuelvo a inhalar. Y al exhalar voy a doblar las piernas como si me sentara en una silla y jalo la cadera hacia atrás. Siento claramente la fuerza en las piernas. Ahora vamos a extender los brazos hacia adelante. Inhalo. La cadera más abajo. ¡Eso! La fuerza en las piernas. Presiono con los talones. Regreso las palmas al centro del pecho y vamos arriba. Y exhalo. ¿Cómo sintieron eso tan sencillo? ¡Muy bien! ¡Muy a gusto! Pero, ok. Vamos a hacerlo ahora en conjunto para ayudar a que nuestros compañeros, compañeras, quien sea, tenga un mayor estiramiento. Yo lo voy a hacer con Cintia. ¿Por qué dice yoga para tías ahí? ¿Dónde? Yoga para tías. Me parece un insulto. En el romper. Yoga para tías. Yoga para tías. Ok. Ahora, vamos a hacer esto. Observen bien. Yo te ayudo. Es la misma postura. Yo voy a traer a Cintia con sus homóplatos sobre mis piernas. La tomo de aquí. ¿Están conmigo? Sí. Ah, no hay que hacerlo en una pierna. Vamos juntos. Pero recuerden la postura que acabamos de hacer. Flexiono las piernas. Eso. Y voy a colocar sus homóplatos en mis piernas. Ahora ella va a llevar las manos atrás y va a entrelazarlas en mi espalda, si es posible. Ahí está el estiramiento. Vamos bien. Ahora ella trae la rodilla izquierda al pecho. Y le estiro. La suéltame. La detengo bien. Y la pierna derecha le estira hacia abajo. Esta es la postura. ¡Taca los brazos! Yo estoy teniendo un trabajo interesante. Las piernas en el abdomen. Y regreso con calma. Espérate, espérate, espérate. ¿A dónde vas? Espera. Tengo que saltar de tu pie. Tengo que saltar de tu pie. Tengo que saltar de tu pie. Espérate. Tengo que saltar de tu pie. Vamos a hacer el otro lado. Agárame ese pie. Alejandro, ¿tú crees que son muy profesionales como tú? A ver, a ver, a ver una de ellas. Es que es súper sencilla. A ver, ve. Es que es sencillo. Tú lo haces bien sencillo. Es que es sencillo. Como si nos fuéramos a sentar en una silla los dos. Va bajando la cadera. ¡Qué suerte! Los homoflatos. Ahí. Tómate la espalda, no de las piernas. ¡Ah, pero no te ascanso! Bueno, ahí ya. Quédate ahí. Sí, tía, me ayuda. La rodilla izquierda al pecho. Y estira esa pierna al aire. Abajo. Ahí. Muy bien. ¿Vieron? ¡Ah! ¡Ya! Ahora hazlo con menchaca. ¡Ahí va, Flavio! ¡Muy bien! ¡Ya no salió! ¡Ahí va, Flavio! ¡Ahí va, Flavio! Ahora calma la turbulencia mental. Ya. Vamos, pero no se... Abajo. Observen. Es aquí. Es mucho más como tomarse de la espalda. Eso. Espérate, más abajo. Más de aquí, Fer. Y estiramos la otra abajo. ¡Bien! Espérate, más abajo las manos. Eso. Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. Respira, bro. Eso sí es de tía. Eso sí es de tía. ¿Sí es de tía? ¿Lo hiciste bien? ¿Nadie se quedó sin hacerlo? ¡Tranquen! Sí, eso, la fotografía.